Presentamos nuestro modelo Tokio C2. Un remolque semiabierto para caballos con capacidad de 3.000 kilogramos. Añádele llanta de refacción. Incluye comederos con ventila. Puertas traseras individuales. División vertical. Pisa de plástico. Luces reglamentarias. Puerta de escape lateral y monturero. Más que perfección en cada detalle. Grupo Ranch Mart. Más que remolques.